Tras cuatro ediciones, el premio de novela que concede la editorial Alfaguara se asienta como uno de los más prestigiados de nuestro panorama literario. Un premio para las dos orillas del Atlántico. Este año se lo han concedido la novelista mexicana Elena Poniatowska, una escritora comprometida con la realidad de una nación en la que es difícil y arriesgado comprometerse. Desde el primer momento, Lorenzo supo que amaría a Harvard, donde los estudiantes crecían al igual que los frutales. Entre los árboles bien podados, las manzanas se asomaban a las aulas. Hasta los vasos de leche eran culturales. Lorenzo entró a un drugstore. Qué extraño que los clientes pasaran de la comida a los medicamentos, pero a lo mejor es consecuencia lógica. Entró al drugstore y pidió en su... Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Yo quise crear un personaje que sí se planteaba toda una serie de interrogantes de por qué, cómo son los filamentos de tuxteno en la luz. Como por qué llegamos a una recámara y podemos prender la luz. O por qué suena el teléfono ahora que todo el mundo tiene los móviles. Que se hiciera preguntas acerca del funcionamiento y la razón de las cosas. Pero al mismo tiempo, bueno, es un personaje que está tan apasionado por las cosas que él busca y que quiere saber, que se le olvida un poco el mundo en torno a él. Es decir, se le olvidan un poco los seres humanos y se le olvida un poco los sentimientos porque los sentimientos le parecen siempre falibles y fallidos. Y por eso se decepciona, yo creo, él mismo de la gente. Sí me parece que los seres humanos siempre deben de recibir otra oportunidad y que también la vida es muy generosa, es siempre más grande que nosotros y que hubiera yo podido darle a mi personaje una nueva dirección en su vida, algo más dulce. No esta especie de mazazo en la cabeza o ese hachazo en el cuello, como guillotinarlo. Pero ya no hubo tiempo y ya lo dejé en la pura crueldad. Un país que tiene cultura y que tiene educación se defiende solo y puede defenderse, pero incluso puede defenderse de sus políticos, de sus dirigentes, de su presidente de la república. Pero un país inerme, un país que no tiene los instrumentos de la educación, pues es muy difícil. ¿Cómo va alguien que está muriéndose de hambre o alguien que no sabe ni leer ni escribir, cómo va a poder votar o escoger a su dirigente? Sí hay esperanza para México. Yo creo que México está mucho mejor que hace años porque tiene un gobierno que ha propiciado, es decir, que ha permitido esta marcha indígena. Un presidente de la república que no se ha sentido insultado, a pesar de que fue muy criticado por los indígenas y por su portavoz, su líder, que es Marcos. Y creo que sí, tenemos que tener fe en el futuro y podemos tenerla. Porque México antes era un poco sinónimo de corrupción y ahora es, yo creo, sinónimo de esperanza y además de un movimiento de guerrilla desarmado, que viene a la capital a hacer sus peticiones y que es sumamente creativo y sumamente original. Así que aquí estoy yo, una mujer indígena. En el Congreso de la Unión se recibe a los zapatistas. En México tuvimos alguna vez un plagio de un escritor que simplemente se hundió, como decimos, se desbarrancó, cayó en un abismo. Y últimamente un escritor dijo que lo había plagiado Carlos Fuentes, pero se desmintió totalmente, se equivocó y creo que Carlos Fuentes demandó a ese escritor. Entonces las consecuencias en México de este tipo de delitos, como son el plagio, son muchísimo más graves que en España, donde me decían que una muchacha que hacía televisión plagió y no le pasó absolutamente nada. El personaje, como le dije, creo que es otra vez un hombre y es un ferrocarrilero y es un tema que me interesa especialmente porque en México se han terminado, se han acabado los trenes de pasajeros, ya no hay. Todo el mundo toma el autobús para ir de una ciudad a la otra. Además los trenes mexicanos tenían fama de ser muy impuntuales, muy informales, pero toda la revolución mexicana se hizo en tren y espero que alguna vez que se recuperen los trenes, porque ahí están las vías, ¿no? Lo que se han perdido es quizá la fe de los ferrocarrileros. Ojalá y que te vaya muy bonito. Ojalá y que te vaya muy bonito.